¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Ser partícipes? No, 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 nada de romanticismos y subterfugios ante este decidimiento realmente apoteósico. He aquí la algarabía en plena casetera. Estamos en la capital brutícola del departamento de Potosí, Cotagaita. De lo celeste y blanco de la unidad educativa Carlos Medina Sely. Y por supuesto nosotros los visitantes identificados con el verde y blanco del poderoso Zenepas Dientos Otuño de San Lucas, Tukisaca. Y ya nomás después de la cena que se hacía esperar y el break necesario tras el viaje realmente cortó, largó, añadan ustedes queridos participantes el adjetivo. By the way, a apreciar y disfrutar esta tranquila noche de otoño totalmente cultural al son del cafecito y el sucumbe. Luego del protocolo ahí los profesan vitriones con el típico carnaval cotagaiteño vistoso y de movimiento mesurado. Esos sombreritos de las damas de ala corta rodeada de flores naturales muy característicos. Y si no recuerdo mal, este es el cuadro de la fiesta del 3 de mayo. No logré escuchar de qué se recuerda en esa fecha, lo que sí, ni cómo olvidarme de que fue muy participativo. No era válido excusarme, sí claro, yo bailando, con lo asítmico que soy. Por el lado de San Lucas, los estudiantes al compás de la cueca a los chapacos. Evidentemente San Lucas está más cerca de Tarija que de Sucre, hay influencia. Y no podía faltar el sello vernacular y autóctono de... El ajaicito, baile contagioso, a recordar los pasos. Sí, claro, a recordar los pasos. Uno, dos, dos. Ah, me olvidaba de los profes del Vazientos, moviéndose al son de la Iota Leña. Siempre bajo la noche tibia, también queda para el recuerdo la presentación de las bandas estudiantiles. Bien uniformados y concentrados, interpretando cada grupo lo mejor de su sepertorio. Bien uniformados y concentrados. Hace más de 70 años, desde estas alturas, Adolfo diría, Tarde de sol, paz de aldea. Y hoy, a estas horas cerca del mediodía, Cotagaita chapotea en el légamo de la siesta, respirando quizás esa misma paz, pero de fisonomía diferente. Ya no de aldea, ni de casas de techumbre de barro, ni ese pueblo muerto, como describe la novela. Hoy está lleno de gente, precisamente en medio de las pendientes se van desarrollando los partidos de fútbol. Eso sí, como a la antigua en suelito de tierra. Hay de aquel o aquella que se caiga y se saste, eso sí duele. Sin el afán de analizar, la confraternización deportiva ha estado dentro del marco de lo previsto. En esencia, ni ganadores ni perdedores, todo habrá sido por el amor al deporte. Claro, no tan obvio como que no hago deporte, se acepta divergencias. Pero en lo que no hay divergencias es que estamos en la otrora San Javier de Chirca. La tierra de los chichas, una antigua etnia que habitó estos parajes. Y sin duda, la tierra de la legendaria Chascañaui. Y justo aún hay vestigios de que realmente existió Claudina. Este fue su casa cerca del río. Este es el patio donde seguramente a la sombra de un molle preparaba y servía la zica chicha. Y donde rompió los estereotipos de ese amor prohibido entre un señorito estudiado y una chola mestiza. Evidente, me llevo un poquito de ese hálito del tesuño de Carlos Medina Sely. A su salud.